Cuando te marchas y cuando te tengo trabajo, soy un tonto, cuando estás muy rojo, así que eso me dice Y cuando estoy yo yo creo que soy un tonto, monó, monó, monó Y el monó, 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 monó Cuando te marchas y cuando te tengo trabajo, soy un tonto, monó Cuando te tengo trabajo, soy un tonto, monó Jesús, me dices Y cuando estoy yo, Jesús, me dices No tengas miedo y cógelo Cuando te marchas y no sabes qué tal Tú no lo quieres, tú dámelo Que yo solito me lo juro tú Yo solito, yo solito Yo solito me lo juro tú Cuando estoy yo, Jesús, me dices Cuando estoy yo, me acuerdo de ti ¿Cuándo eres tu orgullo, hachís, Jesús, me dices? ¿Cuándo eres tu orgullo, hachís? ¿Cuándo eres tu orgullo, hachís? ¿Cuándo eres tu orgullo, hachís? Me acuerdo de ti Gracias